Cuando te llamaba a comer y te deje quitar los dientes ¡Oh por Dios! ¡No me lo esperaba! ¿Qué? ¿Qué es lo que tiene abajo? Tiene otros dientes Como que eso es tipo una carilla falsa ¡Aguien explíqueme bien qué está pasando aquí! Yo quiero saber, yo soy chismosa ¡Hola! Así que hoy, amorcitos, hoy les voy a mostrar A las personas más falsas de todo TikTok El que la gente miente Pero sí, si les gusta este video, no olviden dar la deditos arriba Y también suscribirse al canal, hacer clic ahí abajito No se olviden que pueden descargarse nuestro videojuego Burrito Blast, es completamente gratis Y está disponible en todas las plataformas Así que vayan a descargárselo, voy a jugar muchísimo con burrito Y sí, por ahora, vamos a comenzar Esta chica aquí, ¡no sí! La que se maquilla completa ¡Oh! Se puso la pestaña falsa ¡Señora! La ceja también, Dios mío Se maquilló esa ceja, pero qué más Si ella tenía las cejas hermosas ¡No sí! También se ha maquillado toda la cara ¡Oh! Se pasó Lo que da miedo es que se ve muy natural De verdad, no parecía que estuviera para nada maquillada Y mucho menos editada ¡Oh, por Dios! No se puede creer nada de lo que uno ve en internet ¡No sí! La que arregla la cocina con las stickers ¡Oh! Se pasa Parece de verdad como pedazo de cerámica, pero pues no Eso ya lo pegó ahí y listo ¡Excelente, amiga! Aquí poniendo el televisor Espérense, ¿qué? Lo voy a poner como si fuera una chimenea ¡Señor! Pero siento que eso es más costoso que tenga una chimenea El televisor chimenea, pues ¡Wow! Se ve increíble Costoso, mi amor ¡Oh, Dios mío! Aquí el flequillo ¿Qué clase de flequillo es ese? En verdad quedó súper bien Pero un solo jaloncito y ya Hasta ahí llegó Se acabó todo Hasta ahí llegó la vida Aquí la técnica para llevarte tu bebida Ella agarró y dijo Gel antibacterial, mi amor Y después lo llenó con su bebida Bueno, en verdad Técnicamente eso es alcohol Y el alcohol mata las bacterias ¡Bravo! No me quería gastar 60 dólares unos zapatos Así que Pues mira, me fui para esta tienda Zapatos de 5.99 Y pues le arranqué la etiqueta de los otros Y se los cosió Amiga, se pasó ¡Se pasó! Yo no veo problema con utilizar zapatos económicos Pero yo no le he ponido la etiqueta de un zapato para otro zapato Como que señora, que tanta necesidad ¿Qué importa la etiqueta? Cuando no encuentras tus medias Y tienes que usar las de tus hijos ¡Ja, ja! ¿Qué? Pero no entendí Se la puso al revés Se rompió la media ¿Qué pasó con esa media? Aquí es que tiene la cocina llena de latas ¡Uy! ¿Y qué dentro está el latas? ¡Para ver! ¡Qué! ¡El dinero! ¡Se pasó! ¡Se pasó! ¡De verdad! No sé, el súper escondite Nadie se va a enterar No sé, la que se va a jalar la cara completa ¡Wow! ¡Mire cómo le jala! Amiga, ahora todos vamos a hacer como la vela jadita Así, súper jalada para arriba ¡Oh, Dios mío! Esto parece de verdad como una baldosa Y pues no, también se pega Es que no se puede confiar en la casa Nada, nada No confíen en nada Le quedó increíble Y me encanta que económica, mi amor ¡Oh, wow! La media Es en serio Ni en la media se puede confiar ¡Oh! No puedo creer Va a dibujarse la media ¡Se pasa, señora! ¿Quién se estaba fijando en eso tan detalladamente? De verdad Eso ya llevarlo al extremo Aquí el truco para poner la lámpara La pega con la pega loca Así le pone la luz Y después solo pega a la pared ¡Excelente servicio, amiga! Así no hay que estar poniendo tornillos Ni nada de esas cosas Es que lo vivimos en el futuro No se puede confiar Ni siquiera en las paredes ¿Cómo pensaste que podías confiar en tu ex? Este hombre pintando los cauchos ¡No! Para que se vean como nuevos ¡Ay, sí! Mira este caucho ¡Qué bello está, pues! Como nuevo Ajá, pues está pintado, mi amor ¡Ay, qué flaca saliste en esa foto, amiga! Sí, yo lo sé Mírame Pero luego la realidad Ella embarazada ¡Oh! Me encanta la Cardi B De verdad que amo demasiado a Cardi Ella es tan honesta Ella sí como que, miren Nadie se tiene que enterar Que yo no me he arreglado los pelos De verdad Eso queda aquí entre nosotros Yo tengo aquí para peinarme, mi amor ¡Chilisto! ¡Oh! ¡Mira, pues! ¡Súper peinado! ¡Qué bien! Le quedó excelente Súper arreglada Amiga, sí Me encanta Triunfando Es que de verdad ¿Para qué uno se va a peinar hoy en día? Tantas cosas que hay para los pelos Uno así como que mejor me raspo la cabeza Y ya ¿Para qué voy a estar con estas complicaciones? De verdad Nadie lo va a saber Nadie va a saber Nadie va a saber eso Y uno como de ¿Qué cosa, amiga? Y viene la otra Y dice ¡Claro que sí! Lo van a saber ¡Se lo arrancó! Amiga Bueno, obviamente nos vamos a enterar Si tu amiga te arranca el pelo Con amigas como esa De verdad Que no necesitas enemigas ¡Ay! Miren al gatito Michi Muy bien Qué bien comportado Ese queda así como que No me ven Soy invisible Muy bien Qué bien comportado Me encanta Michi Vamos a cenar con mis padres Amiga, sí arreglas ¡No! Sí se transformó Es otra Ella como Recatada para los padres La que se va a llevar su botella ¿Dónde? Amiga Amiga Pero ¿Qué sostén estás utilizando? Eso es lo que yo quiero saber Porque mis sosténes No me logran aguantar bien las cosas aquí El tuyo te aguanta Hasta una botella Cuando te provoca un cambio de look Pues ya va Déjame buscar mi bolso rápidamente ¡Ay! Lista Peluqueada Fui a la peluquería Me tiñeron el cabello y todo Esta mujer dijo ¡Ay! Yo quiero ser la única en esta piscina Adiós mi gente Lárguense Fuera de aquí No los queremos ver más Amiga Qué excelente Puedes editarme mis fotos Esto es arte Transformando la cocina ¡Oh! ¡Wow! Pero mire cómo le queda brillante Y lo va a pintar también Esto de verdad que está lento Miren cómo quedó Es otra cocina por completo ¡Wow! Cuando te hacen la transformación extrema Mami ¡Oh! Por Dios A mí eso no me pasa Yo nunca logro quedar así de bien Amiga Comparte esas técnicas ¡Ah! No, sí Pintándose la cabeza ¡Wow! Excelente Para que uno no se le vea la calvicie Solucionado el problema ¡Ay! Esta señora dando la noticia Ella está literalmente con su pantaloncito Con su botica Ella dijo Mira Yo no voy a pasar frío Ellos me van a ver de aquí para arriba Que ellos me vean profesional Arregladita Pero ya más nada Coméntenme qué creen ustedes Que tengo yo puesto en la parte de abajo ¡Hmmm! El mejor comentario se gana un premio ¡Ah no! Sí La que va a arreglar su propio piso Ella agarró Y pegó un piso nuevo Amiga ¡Qué cool! Una mujer que soluciona todos sus problemas ¡Mírenla pues! ¡Oh! Y se ve súper bien el piso Se ve mucho más moderno Me encantó ¡Ay Dios! Aquí está la uñita Y ella dijo Pues miren Me voy a pegar una uña nueva ¡Mua! ¿Qué? Y ahora se lo va a pintar Solucionado el problema Si no te gusta cómo se ve tu uña Pues ponte una falsa Y listo Cuando te comes un pedazo de la gelatina Pues no hay problema amigo Mira eso se junta otra vez ¡Woo! Y listo Solucionado Aunque admitamos que la mamá Siempre va a saber lo que pasó ahí Ella va a ver la gelatina Y va a decir ¡Hmmm! Tú te comiste un pedazo Cuando necesitas una foto Para el currículum ¡Velo mi amor! Ella agarró y dijo Pues vámonos Se tomó su foto Y al editar se ha dicho ¡Oh Dios mío! ¿Qué se va a hacer? Se está editando las uñas ¡No! ¡No puede ser! Las uñas son falsas Las uñas se las puso ella falsa ¡No! Es que Dios mío Pero ¿Cómo se les ocurre Editar esos detalles? Porque de verdad Yo cuando veo la foto de alguien Yo no estoy viéndole las uñas ¿Cómo la gente dice? Ya va No puedo publicar esta foto Hasta que no me arregle las uñas Es admirable De verdad que tío Nadie lo va a saber Aquí en el bolso no hay nada 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 ¡Ay! Pirulais Silencio Pirulais Aquí la decoración de la tienda de dólar ¡Oh wow! Eso se ve costoso mi amor Con el plato Y tú agarras y la pegas ¡Oh! Eso se ve excelente Aquí presupuesto mi amor Excepto que no ¡Ajá! Pero pues pareciera que sí Aquí la que lleva el contrabando en el pastel Pues ¡Ja, ja, ja! Eso es mucha dedicación De verdad Dios mío Señora ¡Qué tanto! Esta amiga dijo ¡Eh! Me voy a transformar ¡Oh! Oh por Dios A mí esas transformaciones no me pasan No sé Yo como que da igual Alguien ayúdeme Por favor Yo quiero quedar despampanante Ella agregando un cielo entero a su foto Dios mío Que ni en el cielo Hasta los cielos son falsos Uno ve para afuera y dice ¿Será que el cielo de verdad está así? ¿O es que alguien me lo editó? ¿Me editaron la vista? ¿Me editaron el ojo? Amiga quedó completamente diferente Cuando quiero dormir con mi perrito Nadie sabrá Mis papás sabrán ¡Ay no! ¿Cómo van a saber eso? ¡Qué lindo Firulay! Está bien volteando para ver si venía alguien Él así como Tranquilos Somos libres ¡Ay! ¡Qué delicia dormir con Firulay! Esta persona se tapó todos sus tatuajes ¡Oh por Dios! Miren como tiene la espalda Pero que excelente correctora Amiga ¿Cuál corrector es ese? Recomienda Porque sé de verdad que está muy buena la cobertura Aquí a cambiar la peluca mami ¡Vámonos! Cambio de look ¡Oh por Dios! ¿Le van a quitar esa? Ella dijo ¿Para qué pintame el pelo? Si me puedo poner peluca Una mujer inteligente Esta aquí El control del carro Que funciona con todos los carros ¡Uy! ¿Dónde uno consigue eso? Porque yo ¡Ajá! Tengo varios carros Los que yo me quisiera montar por ahí Que ajá Tal vez no sean míos Pero si tengo el control ¿Quién dice que no son míos? Aquí está esta luz ¡Ah no! Sí El mismo se la armó ¡Ja ja ja ja! Esto es creatividad Yo creo que esta persona Más bien merece estar En personas creativas Nivel ¡Dios! ¡Oh wow! Como lo pintó Quedó excelente ¡Ay Dios mío! ¿Qué es esto que tenemos ahí? ¿Qué es? ¿Un perfume? ¡Ay no! Se lo tomó Yo primero pensaba Que era un tampax Amiga inteligente Porque el que revisa el bolso Seguro pensó lo mismo que yo Y dijo ¡Ay no! ¡Alejeme de eso! ¡Chuchu! ¡Oh wow! ¡Qué hermosa decoración! ¡Ah no! ¡Sí! ¡La que tiene cosas ahí guardadas! Inteligente amiga Eficiente ahorrando espacio Les digo Ni en la pared se puede confiar Tú piensas que es una pared Y pues no Una secadora Ella dijo Miren no me gustó mi cabello Vamos a cambiar esto Yo quería ir para la peluquería Pero no fui Ajá ¿Cómo hacemos? Dios mío No solamente se lavo el pelo Sino que se lavo toda completa Hasta el fondo lo cambió Ay aquí cambiando las almohadas ¡Wow! Le está poniendo hasta el mismo botoncito ¡Idéntico amiga! ¡Qué cool! Ajá Aquí tenemos esta foto De esta chica que se ve muy bonita Pero mírenla Ella se le ve un granito Miniatura Y ella dijo Pues me lo voy a arreglar aquí Con este puntito Dios mío Es que la gente sabe editar Hasta con las cosas más básicas Este es un talento que no poseo Pero quiero poseerlo Aquí las decoraciones de navidad Y por detrás Pues mire Es que no vamos a gastar Tanto presupuesto Mi amor ¡Excelente truco! Yo hago eso Pues yo no decoro mi agua Por detrás Porque ajá ¿Para qué? Ah no Sí Aquí arreglando la mesa Pero qué talento Hasta lo más mínimo Lo arregló Se pasó Así ese pedacito Solucionado Pero sí Ahí lo tienen Espero que disfrutaran este video Nos vemos en el próximo Besos ¡Chao!